de las compañías de vehículos eléctricos y SpaceX, la que lleva cohetes al espacio y quizás nos lleve a Marte. Bueno, ahora anunció que recibió autorización para construir un sistema de transporte llamado Hyperloop, que él mismo inventó y que permitirá conectar Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington DC en 29 minutos. Hay un proyecto similar para conectar la Ciudad de México y Guadalajara, que va avanzando, pero por lo menos podría ser una realidad próximamente. Cuando piensas que no tienes tiempo, Yuri, piensa en Elon Musk, que dirige cuatro compañías y mientras come el loncho o tuitea, pues inventa otras cosas en el proceso. Realmente es un personaje visionario que ejecuta. Pero bueno...